Música Calentaron motores y en el atardecer de sus vidas se lanzaron a la piscina de la juventud Y no es para menos, gracias a los acuaeróbicos, estas damas se están burlando de la vejez Doña María dejó los lentes a un lado y se ejercitó con entusiasmo, pese a que a sus 68 años su visión no es la mejor Por la cosa del azúcar es que uno va perdiendo, ya sin los lentes yo no soy nada Para el agua sí, pero ya para otra cosa es bien difícil En la piscina del Polideportivo de Nejapa hacen diferentes ejercicios de piernas, brazos, entre otros Tenemos personas que ya vienen recetadas, que el doctor les ha dicho vamos a hacer este tipo de ejercicio Y nos acoplamos a ese tipo de ejercicio que ya les recomendaron Y lo más importante es que estos acuaeróbicos han venido a fortalecer la salud de muchos adultos mayores Como Doña Ángela Reyes de 76 Primaveras, quien recientemente fue atropellada por un motociclista irresponsable Dejándole fuertes dolores en sus piernas Me ha dolido mucho y los ejercicios que vengo a hacer me han ayudado bastante Me han estado ayudando bastante Los acuaeróbicos son gratuitos y los beneficios son cuantiosos Y si usted quiere unirse, puede pedir información a la Alcaldía de Nejapa José Méndez, Código 21